¡Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series! Pues ya hemos visto el episodio 6 de la primera temporada de The Walking Dead Dead City, la serie de Maggie y Negan, el último episodio de la temporada que nos deja un final súper abierto para continuar con una segunda temporada, una segunda temporada que está confirmada, las aventuras y desventuras de estos dos personajes del universo de The Walking Dead. Vamos a hacer, como siempre, un análisis, una opinión y un resumencillo de lo que ha ocurrido en este episodio. Un episodio que nos deja esta idea en la cabeza, este rumrum en la cabeza, de que sea la propia Maggie el desencadenante de que Negan vuelva a convertirse en el Negan de los salvadores, en el Negan que todos conocemos, en el Negan que vimos en las primeras temporadas que apareció en The Walking Dead. Parece que el círculo se va a cerrar y Maggie puede ser el detonante de que recuperemos un Negan como vimos en sus primeras temporadas de The Walking Dead. Vemos que el episodio empieza justo en el momento en el que dejamos el anterior con la bengala, Negan corre al lugar de la bengala, cree que es Maggie quien la ha lanzado, pero descubre para gran sorpresa que ha sido Ginny. Ginny está en este lugar y se le abraza. Vemos como aparece también Maggie en este lugar, Negan la mira mal y le pregunta si sabía algo de esto y Maggie vuelve a mentir y dice que la primera vez que supo algo de ella fue en las alcantarillas. Negan quiere que Ginny se marche, de hecho el Marshall se ofrece a llevarla a la ciudad de Maggie, pero Ginny no quiere marcharse e incluso empieza a hablar, algo que Negan interrumpe bruscamente por todo el tiempo que habían estado juntos y que no había dicho ni una sola palabra. Para conseguir que Ginny se marche con el Marshall, Negan le dice o le confiesa que es el que mató a su padre. Aquí tenemos dos opciones, una que sea realmente Negan quien mató al padre de Ginny y que sea uno de estos cinco que atacaron a la mujer del propio Negan, algo que convertiría al padre de Ginny en una mala persona o que se lo haya inventado para convencer a Ginny de que abandone el lugar y así protegerla. Aquí se dividen los caminos, por un lado vemos como el Marshall lleva a Ginny a esta ciudad y después vuelve a casa, a Nueva Babilonia, donde la líder del lugar lo interroga. Él le cuenta que ha acabado con Negan para que dejen su búsqueda. Ella se siente un poco apenada de que no lo haya traído aquí porque hubiese servido de escarmiento para todos, hubiese sido una demostración del poder político de Nueva Babilonia, pero parece que está escamada con la historia que le cuenta el Marshall y le pide que se lo vuelva a contar todo. Además, ahora quiere que haga énfasis en el metano. Nueva Babilonia se basa en el etanol, que es muy difícil de conseguir, hay que cultivar muchos campos para conseguirlo, mientras que le ha llamado mucho la atención esta energía basada en el metano. Así que esto del metano parece que va a ser importante y parece que vamos a ver en esta nueva serie, que ya no lucha entre dos clanes, dos ciudades distintas, sino auténticas luchas entre nuevas civilizaciones. Nueva Babilonia contra Manhattan. Ya no una lucha de lo que tuvo que liarse en Alexandria y demás, sino grandes, grandes y incipientes ciudades con mucha población, así que van a ser batallas mucho más grandes las que podremos ver a partir de esta serie de Negan y Magi. Por su parte, vemos como ya están juntos Negan y Magi y van a continuar con su plan. Vemos como Magi le cuenta una historia sobre Manhattan y que realmente todo esto es una pantomima para que Negan baje la guardia, pero Negan se va dando cuenta de la actitud de Magi. Vemos como Negan acaba preguntándole si Ginny había dicho algo de por qué estaba en el lugar, Magi dice que no, y aquí vemos ya que Negan está mirando muy extrañamente a Magi. Se está dando cuenta de que pasa algo. Y Magi, viendo esta situación, decide atacar a Negan y vemos un enfrentamiento. En un primer momento, Negan desarma a Magi y huye, pero lo persigue y vemos un enfrentamiento final donde Magi acaba hiriendo con un cuchillo a Negan, pero Negan la lanza desde la plataforma en la que están luchando. Negan baja junto a Magi y empieza a hablarle y deduce todo lo que está ocurriendo. No se llevaron el grano, solo se llevaron a Hershel, Magi había llegado a un trato con el croata y finalmente prácticamente se rinde y le dice a Magi que lo peor de todo es que podrían haberlo conseguido. Además, le dice que da igual lo que haga, que haga lo que haga y ya nunca lo va a perdonar. Y mientras están aquí, llegan el croata y sus hombres. Entonces, Magi aprovecha para amenazar con un cuchillo el cuello de Negan. Vemos cómo van hacia el cuartel general de este grupo del croata. Aquí el croata le va hablando de que lo estuvo buscando en el santuario, que torturó prácticamente a Jerón para sacar la información. Y finalmente vemos el reencuentro entre Magi y Hershel Jr. Se produce el intercambio. Negan le dice a Magi que lo único que quiere es que cuide a Ginny y se marcha al lado del croata y Hershel vuelve a brazos de su madre, cruzándose en ese momento con Negan. Aquí se separan los caminos de nuestros protagonistas. Por un lado, vemos cómo Magi vuelve junto a Hershel a casa y hay disputa entre ambos. Parece que la venganza ha estado siempre en la mente de Magi, siempre ha estado mirando por encima del hombro del joven Hershel esperando que apareciera Negan y Hershel incluso le llega a decir que Nueva York ha sido en el sitio más seguro en el que se ha encontrado. Te preocupa más la venganza que yo mismo. Vuelven a casa, parece que todo va a estar bien entre Hershel y Magi, pero Magi descubre los dibujos de Hershel y se le ve la cara de preocupación. Mientras tanto, en Manhattan, vemos cómo el croata habla nuevamente con Negan, le dice que entiende ya lo que pasó entre ellos, que no debió matar a la chica, que lo estaba desobedeciendo y que entiende que hiciera lo que hizo. Y le presenta a la líder de Manhattan, a Dama. Y aquí descubrimos que lo que han estado buscando todo este tiempo es a Negan, al Negan de los Salvadores, para que dirija Manhattan. Lo quieren como nuevo líder de la ciudad. Lo necesitan como pieza fundamental para que una los distintos asentamientos que quedan en la ciudad. Por lo visto también hay un asentamiento en Harlem y demás. Quieren que todos estén bajo la misma ley y puedan defenderse ante ataques externos. Tienen una fuente de energía muy grande, que es este metano, y como ya sabemos, lo de Nueva Babilonia van a tratar de arrebatárselo. Parece que Negan le sigue el juego a Dama, pero está antes de entregarle lo que serían las llaves de la ciudad, que se convirtiera en un nuevo líder y que aglutinara a la gente, le entrega una cajita. Y en esta cajita hay un dedo de Herschel Jr. Sabe dónde está y si no hace bien su trabajo, acabará con el pequeño. Además, parece que le ha comido bastante la cabeza. Y aquí terminamos lo que es la primera temporada de The Walking Dead, Death City, viendo las caras de Negan y Maggie juntas, partiendo la pantalla. En una, Maggie con los dibujos del joven Herschel, y en la otra Negan viendo el dedo en la cajita, el dedo del pie de Herschel, que le ha entregado Dama. Si no cumple con lo que quieren que haga en la ciudad, que unifique toda la ciudad, que sea el nuevo líder, acabarán con el chico. Dama va a jugar con los remordimientos de Negan para que éste obedezca. Nada, gente, no sé qué os ha parecido a vosotros el episodio, os ha gustado, no os ha gustado, dejádmelo en los comentarios. Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, solo tenéis que suscribiros, dar a like, activad la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo y comentad. Comentadme abajo todo lo que queráis. Se avecina una guerra, parece ser, entre la gente que vive en Manhattan y esta nueva civilización de Nueva Babilonia que van a luchar por los recursos. Y parece que el recurso más interesante que hay en este nuevo mundo es ahora los propios walkers, el metano que desprenden estos walkers. Nada, gente, que nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. ¡Hasta pronto!